Es cierta ocasión, que ya no éramos más cielos, sino tus amigas Jesús, tú eres mi fiel amigo, para ti es que yo vivo Jesús, tú siempre estás conmigo, de ti es quien yo escribo Jesús, tú eres mi fiel amigo, para ti es que yo vivo Jesús, tú siempre estás conmigo, pues eres mi motivo No, no sé cómo pagarte lo que has hecho conmigo Por estar siempre conmigo, por ser tú mi fiel amigo Por tenerme vivo y por amarme sin motivo Por muchas cosas cuando del pecado era cautivo Eres mi roca, mi amparo, mi fortaleza Eres tú el que levanta mi cabeza Eres mi luz y mi salvación Eres el soplo de vida y mi corazón Eres la razón de mi existir Eres la razón de mi vivir Eres tú solamente tú Señor Jesús Jesús, tú eres mi fiel amigo, para ti es que yo vivo Jesús Tú siempre estás conmigo, de ti es quien yo escribo No temeré, confiado estaré Y cantaré Salvos en su nombre Eres tú, solo tú el que murió por mi acus Venciste la muerte con honra a Jesús Y ahora en adelante tengo a quien me defienda Eres mi abogado, el que pagó todas mis delgas Eres mi roca, mi amparo, mi fortaleza Eres tú el que levanta mi cabeza Eres mi luz y mi salvación Eres el soplo de vida y mi corazón Jesús Tú eres mi fiel amigo, para ti es que yo vivo Jesús Tú siempre estás conmigo, de ti es quien yo escribo Jesús Jesús Tú eres mi fiel amigo, para ti es que yo vivo Jesús Tú siempre estás conmigo, pues eres mi motivo Marvin en la mezcla Stanley Cup 3 Porque tanto me amas Desde cero Boom, baú, boom, baú, boom, baú En la pista El que retumba Gracias señor Jesús D-C-C-J-J-Marvin A morir en la noche Bendito sea Studio Desde cero Mixtape